Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y trabajamos en el MOC de Fortalecimiento Efectivo y Saludable de la Musculatura Abdominal y Lumbar. Estamos en el módulo 3, módulo dedicado al fortalecimiento de la musculatura abdominal. Y en este tutorial vamos a avanzar en el conocimiento de la incorporación del tronco y concretamente hablando de niveles de activación, así como estrés al realizar este ejercicio. En primer lugar, si recogemos alguna de la literatura que nos analiza de forma científica cuánto se activa la musculatura abdominal al realizar la incorporación del tronco, veremos que se produce un aumento de la activación en la musculatura abdominal pero también en la musculatura flexora de cadera. Observamos como el recto abdominal tiene un nivel de activación moderado al igual que el oblicuo externo, activándose también oblicuo interno y transverso abdominal pero a niveles más reducidos. Es importante destacar como la musculatura del psoas que aparece medida en dos puntos en este estudio aumenta también su activación porque lógicamente al producirse una flexión pélvica y lumbar este músculo va a activarse para producirla. Observamos ahora el análisis de otro ejercicio donde se ha modificado la posición de las piernas. Mientras que los datos anteriores correspondían a una incorporación con las piernas estiradas, que no suele ser lo más frecuente, este otro análisis plantea el nivel de activación cuando mantenemos las piernas flexionadas. Y observamos las mismas tendencias, una mayor activación del recto abdominal, seguido del oblicuo externo, luego de lejos oblicuo interno y transverso abdominal. Evidentemente los flexores cosofemorales tienen que activarse y por tanto el psoas aumenta su activación respecto a otros ejercicios para poder producir ese movimiento de incorporación de elevar el tronco hasta arriba. Hay una recomendación en la literatura científica que es realizar una acción de empuje de las manos sobre los talones, que es lo que se denomina el press gel, que se ha propuesto para intentar inhibir y por tanto reducir la activación de los flexores de cadera al realizar ejercicios de incorporación del tronco o ejercicios como el encorramiento. Hemos de decir que esta acción supone poner nuestras manos en la parte posterior de los tobillos, por tanto en los talones, y traccionamos hacia nosotros con las manos. De forma que el ejecutante lo que hace es activar la musculatura de sus piernas y concretamente activa los extensores de cadera para evitar que los pies se muevan de donde los tiene colocados. Esa mayor activación que se produce en los extensores de cadera supuestamente podría reducir la activación de los flexores cuando subamos el tronco. Y decimos supuestamente porque la literatura científica ha analizado esta acción. Hemos marcado arriba los niveles de activación del psoas al hacer la incorporación del tronco, ya tengamos las piernas extendidas o flexionadas, y hemos marcado en azul la acción del pressgel al realizar también el mismo ejercicio de incorporación para ver qué ocurre. Observamos cómo se produce un aumento significativo de la activación eléctrica de los flexores cosofemorales. Por tanto, encontramos que esa relación entre activar los extensores y que se reduzca la activación del psoas cuando hacemos una incorporación no se va a producir todo lo contrario. Vamos a provocar un aumento de activación de los flexores, del psoas en este caso como un representante de estos, al realizar el movimiento de incorporación del tronco. Por lo tanto, no se recomienda realizar esta acción de pressgel. Continuamos ahondando en el análisis y vamos a ver qué ocurre al realizar una incorporación del tronco en función de la velocidad con la cual lo realizamos. Realizarlo de forma lenta o rápida genera pequeñas diferencias, pero son diferencias curiosas. En la imagen las líneas de color negro y continuas corresponden a un movimiento más lento y la discontinua un movimiento más rápido. Vemos de dónde sale el tronco y hasta donde llega al realizar la incorporación. Observamos que cuando lo hacemos más lento, subimos un poco más arriba, pero al llevar el tronco hacia el suelo, este baja un poco más respecto a lo que sería una cadencia más rápida, una mayor velocidad, donde se llega un poco menos cuando subimos y donde al ir hacia abajo no terminamos de llegar al suelo. Eso está provocado por la velocidad, por el frenado que hay que hacer de movimiento para iniciar la nueva repetición y por tanto no se producen modificaciones muy significativas en cuanto a dónde llega el tronco, pero hemos de recordar que cuando la velocidad de movimiento es mayor las cargas suben y por tanto estamos ante un ejercicio que activa bastante los flexores de cadera y si lo hacemos rápido los niveles de carga van a ser superiores a lo que nos encontraríamos en movimientos más lentos o con otros ejercicios más apropiados que éste. En ese sentido es muy importante que miremos qué hacen los pies. Si los pies están sujetos difícilmente lo vamos a poder ver, pero si los dejamos sueltos podemos entender algunas cosas relacionadas con el patrón neuromuscular que tiene la persona y cómo está usando su musculatura para intentar subir el tronco. En ese sentido podemos hacer un experimento muy sencillo. Hacemos incorporaciones del tronco, lo hacemos primero con los pies sujetos, alguien que nos sujeta a los pies, vemos si subimos, lo que nos cuesta subir y una vez que tenemos esas sensaciones descansamos un poco y volvemos a repetir la incorporación del tronco dejando los pies sueltos y comprobamos cuánto nos cuesta hacer la incorporación, dónde está la diferencia, si subo igual de fácil, si es más difícil, si subo al mismo sitio, si no llego, pero también qué hacen los pies, se quedan en el sitio quietos, tienden a levantarse un poquito, se levantan mucho, incluso se separan del suelo unos cuantos centímetros, pues son cuestiones interesantes porque nos van a hablar del patrón neuromuscular, aquí vemos una incorporación con pies sueltos, esta persona sube hasta arriba, pero si nos fijamos en los pies los deja relativamente quietos, hay un pequeño movimiento que se produce, es muy ligero, pero otras personas tienen patrones neuromusculares diferentes y no son capaces de subir incluso si no se les sujeta los pies, entonces muchas veces adoptan estrategias para subir como lanzar los brazos hacia delante, para generar una inercia y modificar el momento de resistencia, y los pies conforme vamos avanzando a la parte superior de los brazos, aquí vemos la incorporación donde no existe un buen patrón neuromuscular y no somos capaces de subir hasta arriba sin que los pies permanezcan en el suelo, se nos levantan, ¿y por qué se levantan?, porque los flexores de cadera nos están subiendo hacia arriba y como buenos flexores de cadera están provocando una pequeña flexión de esa articulación de la cadera y eso evidencia una subida de los pies del suelo. ¿Qué ocurre al hacer estos ejercicios? En este caso la incorporación con piernas extendidas o flexionadas en cuanto a las cargas, pues en este trabajo vemos como las cargas compresivas oscilan entre algo más de 3300 hasta un poco más de 3500 newtons, por tanto estamos hablando de cargas compresivas que exceden las recomendaciones y por tanto se trataría de un ejercicio que no es seguro y por tanto no debería ser un ejercicio que estuviéramos utilizando de forma reiterada y sistemática en el trabajo de fortalecimiento seguro de la musculatura abdominal, este debe ser un ejercicio que deberíamos sustituir por otros que normalmente no se están haciendo y que como veremos en este MOOC son más efectivos y sobre todo más seguros para las estructuras intervertebrales. Otra cuestión interesante en la incorporación es fijarnos los pies, eso va a determinar el nivel de activación de la musculatura, la velocidad que puedo generar en el movimiento y todo eso puede influir no solo en la efectividad como se va a evidenciar en esta imagen sino en las cargas. ¿Qué vemos aquí? Que cuando lo hacemos sin fijación la musculatura abdominal se activa más y la musculatura que tiene que ver con la flexión de cadera, en este caso el recto femoral, uno de los músculos de cuádrices, se activa menos respecto a realizar el mismo ejercicio pero con la fijación. Si fijamos los pies nos encontramos con una menor activación de abdominales y una mayor activación en el recto femoral porque lógicamente al fijar las piernas los músculos que se anclan a ellas a través de sus tendones tienen mayor capacidad para generar tensión y por tanto producir fuerza. Un aspecto interesante de la incorporación es que existen máquinas que encuentro en los centros de fitness que me pueden ayudar a realizar el trabajo de esta musculatura. En este caso estamos hablando de máquinas en las que nos sentamos y en las que se produce un movimiento de flexión del tronco que simula una incorporación. Estamos hablando de movimientos que son similares aunque los realizamos en una posición diferente, en este caso sentados. Aunque estemos sentados estas máquinas inducen un movimiento de incorporación del tronco, por tanto van a ser menos efectivos que otros ejercicios, van a aumentar las cargas en la columna vertebral respecto a esos ejercicios que son mejores y podríamos aumentar ese nivel de carga porque lo que tienen estas máquinas es un sistema de polea con cargas para poder aumentar la resistencia que generamos al movimiento. De una forma u otra hay mejores máquinas que estas para entrenar la musculatura abdominal. Con ello vamos a traer aquí las palabras que Stuart McGill ya en 1995 en un artículo planteaba y decía que los ejercicios que implican flexión raquidia, flexión de la columna y cosofamoral, o sea, flexión de la cadera, que se realizan de forma dinámica, haciendo repeticiones de forma estática, manteniendo una posición, no son recomendables, ¿y por qué? Porque aumenta las cargas compresivas, en el ráquis lumbar especialmente, y se va por encima de los 3000 N, porque como hemos podido ver estamos hablando de un entorno de los 3300-3500, por tanto superando los límites que se establecen como saludables para todos estos ejercicios. Con ello finalizamos el tutorial de incorporación del tronco, teniendo muy presente que no es un buen ejercicio, es un ejercicio problemático para el entrenamiento de la musculatura abdominal, hay muchos mejores ejercicios que podemos realizar para el trabajo de esta musculatura de la pared anterior de mi tronco, con ello seguimos ahondando y profundizando en el MOC sobre fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar, un saludo.